¿Qué tal amigos de Deporte B Noticias? Seguimos aquí en Outlands Park, donde están ubicados los Pumas de cara al partido del próximo viernes en Stratford, allí en el Queen Elizabeth Stadium donde van a jugar buscando el tercer puesto a las 8 de la noche el día viernes aquí en el Reino Unido a las 5 de la tarde en la Argentina. A propósito de lo que viene, Leguizamón habló de su vuelta al equipo argentino y también de las ansias de buscar el podio en esta Copa del Mundo. Sobre todo es hacer frente a lo que ellos proponen. La verdad que es un equipo muy físico, basa mucho su juego en eso, así que nosotros por nuestra parte tratar de dejar de preocuparnos tanto en lo que hacen ellos y hacer un juego efectivo en defensa sobre todo. El ataque está saliendo muy bien y hay que seguir siendo eficaces, hay que buscar más eficacia aún porque son equipos de primer nivel y siempre es muy difícil, pero en cuanto a la defensa, ellos son un equipo que una vez que toman dinámica son muy difíciles de parar, encuentran muchos agujeros y te tratan de arrasar un poco con el poderío físico que tienen, así que la primera premisa es tacles muy contundentes, muy abajo, para que los tipos no tengan opciones ni de avanzar ellos, ni de opción de offload o de mantener la pelota viva. Es un partido que para mí es vital, es un partido que ganar o perder no da igual. Por ahí como lo mencionaba por ahí el entrenador de ellos diciendo que era un partido más, que por ahí no debería existir, que es un partido que no sirve de nada, lo vivo muy por el contrario, creo que todos lo vivimos de la misma forma, estamos tratando de prepararnos como si fuese la final del mundo y como lo hacemos para cada partido, así que en cuanto a eso lo vivimos de la misma manera en aquel mundial en el 2007 contra Francia y las cosas salieron muy bien, esperemos que hasta ahora venimos cumpliendo con vivirlo de la misma forma y prepararlo de la misma forma, esperemos que se dé de una forma parecida. Va a ser muy muy difícil por cómo juega Sudáfrica y por lo que implica jugar contra Sudáfrica, un equipo de mucho poderío, así que estamos preparándolo bien.